Si, saca arriba Baja Pero será posible Bienvenido a un secuario plantado Bueno, estamos complicados con el tema de los videos de armar y hacer videos Pero lo vamos a tratar de realizar más seguido Está complicado, pero bueno, acabamos Vamos a hacer un video sobre, contestando Porque me lo piden mucho, sobre todo la gente que está comenzando Que aprenden aquellos detalles, aquellas particularidades que llevan un acuario plantado Que es distinto a un acuario convencional Y les es de mucha ayuda Así que vamos a seguir con el tema de los contestando Que son las típicas preguntas clásicas que me hacen casi todo el tiempo Y que los pueda ayudar a ustedes Así como lo estoy teniendo poquito tiempo Por eso El tema de la edición Hoy va a ser así, todo muy rápido Todo muy... De agarrar de los pelos casi Pero bueno, como este canal no es un canal de fotografía Ni de video, ni de edición, ni de cine No me preocupa demasiado Lo importante es el conocimiento y los conceptos Para que ustedes lleguen adelante Un acuario plantado Y no para que ustedes puedan hacer una película o un video Así que no me preocupa Muy bien Dicho esto, vamos a la primera pregunta Christian Tate Necesito que me ayudes Yo solo tengo tubos LED blancos Pero no sé si agregar un tubo rojo y otro azul Para que mi planta incremente el color rojo Yo abono líquido, ayúdame Muy bien Este comentario está sacado del video de plantas rojas versus hierro Y bueno A ver, ¿Cómo podemos hacer las plantas rojas? Ahí lo explico en el video Pero lo vamos a repasar un poquito Las plantas rojas toman el color intenso Por la intensidad de luz Una luz fuerte Eso hace que la planta se ponga roja Lo explico muy bien en ese video Y lo voy a poner al final de este Para el que no lo vio lo pueda ver Y ahí está la explicación Porque va a llevar mucho tiempo Y este video se trata de otra cosa Entonces Ahí el amigo quiere poner Tiene solo una tira de LED Y quiere poner una luz roja Y una luz azul El problema es Que en el espectro La luz blanca Cuando la descomponemos Como ya lo vimos en otros videos Las plantas leen sobre el rojo y el azul Bien Que yo le ponga una luz roja Una luz azul No significa que eso le va a hacer bien a la planta Porque simplemente va a emitir una luz roja Y una luz de color azul Me va a tener el acuario Pero la planta no lo va a recibir como tal Lo que yo necesito es una buena luz blanca Que si emita La parte de los azules Y la parte de los rojos Del espectro Entonces Que yo le meta una luz roja Y una luz azul No significa nada A no ser que sea una luz roja Especial Que emita solo el rango de los rojos Y la azul sea así Pero esas lápulas son carísimas Y si yo le meto una luz Porque por lo que entendí Va a ir a una ferretería O a una casa de iluminación Y comprar las tiras de LED De colores Que venden De muchos colores Y ponerle un color rojo Y un color azul Bueno, eso Por si lo quieren hacer No sirve para nada Entonces Lo que conviene Antes de gastar plata en eso Es agregarle más tiras De LED blanca De un buen LED Que sabemos Que tiene un buen espectro Entonces En lugar de ponerle Agregarle la luz roja Y la luz azul Yo le pondría 4 o 5 De la misma luz blanca Para que tenga más intensidad Y ahí las plantas Van a crecer muchísimo mejor Así que Para que quede bien claro El ponerle una luz De color rojo Y una luz de color azul A las plantas No le hace nada Vamos a gastar plata Y espacio En nuestra tira De LED De iluminación Y no tiene ningún sentido Ahora Si le ponemos Una full spectrum Si Porque ellas Están específicamente Diseñadas Y si emiten El rojo Y el azul Esas Las que son De color rosado Bueno Esas si sirven Pero una simple LED De color azul Y un simple LED De color rojo No sirve para nada Federico Sashavedra Fabio Una consulta Estuve buscando En foros Y conocidos Pero no pude Encontrar info De alguien Que haya usado Un foco O chip De LED Con full spectrum De esos que usan Para cultivar En interiores ¿Sabes algo al respecto? Quería usar uno Para probar De 50 watts En un cubo De 40 centímetros Pero quería saber Si es tirar plata O solo cambiarlo visual Ya que vería Medio rosa En lugar de blanco 6500K Común Muy bien A ver 50 watts En un cubito De 40 ya es mucho Sea la luz que sea Ahora Full spectrum Si yo usé Yo En mis Todavía no lo instalé acá Lo tenía en todos mis Videos Si veo los videos Antes de jugarme Que me mudé a Mendoza En mi otra casa Tenía el high Con esas luces El full spectrum Tiene El full spectrum Perdón Tiene una Pequeña complicación Que no todas Son buenas De buena calidad Entonces Si compramos una De buena calidad Si sirve Si compramos una Que no es de buena calidad Va a servir Más o menos Las de buena calidad Son las que son caras Es así En esto no hay mucho misterio Ahora Como bien decís Sirven Se pueden usar Pero siempre combinadas Con luces blancas Porque Obviamente Vas a ver todo rosado Y es espantoso Y entonces Nosotros Para el acuario Lo que necesitamos Que se vea bonito Que se vean los verdes Que se vean las plantas Los peces Etcétera Entonces Si sirven Los combinamos Como hago yo Podés poner La luz Full spectrum Combinadas con Las luces blancas Las de 6500K Eso sirve Bastante bien Funciona Así que Podés usarlo Tranquilamente Francis Beltrán Es favorable En un plantado La Urtricularia Jiva Planta carnívora Ley Que comía También pequeños Desechos De alimento De peces Muy bien Bueno La planta Esta carnívora La jiva Si es Impasiva Este No A ver Hay un mito Que dice Que come También Este Pequeños Camarones Y pequeñas Alevines De peces No están así Porque Este La bolsita Si Este Que contiene Que es lo que succiona Son muy chiquititas Son microorganismos Lo que come El problema Si es que Es muy invasiva Crece mucho Este Y te va a tapar Todas las plantas Que vos realmente querés La verdad que no No es beneficiosa Si le vamos a buscar El Contestando a las preguntas Si es beneficioso No Así que lo mejor Es ir sacándola Con la mano Este Apenas veas Sacar 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 Y va a llegar Un momento Te va a costar mucho Pero va a llegar Un momento En que ya la vas A eliminar Completamente Pero Consejo Eliminala Y sacarla Del acuario Hola Que tal Actualmente No tengo Ningún tiempo Para cuidar De mi acuario Así que Con toda la pena Del mundo He decidido Tener uno De plantas Y peces Artificiales Son de silicona Y plástico Y no habrá Ningún ser vivo Pensé En clorarlo Como una piscina Pero me han Advertido Que el cloro Corroe La silicona Y las juntas De los cristales Acaban picándose Que puedo hacer Para mantener Un agua limpia Y sin algas Pues quiero tenerlo Encendido Como antes Uso algún tipo De antialgas comercial O agua oxigenada Me dejo en tus manos Muchas gracias Muy bien No quise poner el nombre Porque no estoy seguro Si es una broma O me lo está diciendo En serio Si es una broma No sé qué decir Pone un hamster No sé Vacialo todo Si es real Ah Qué sé yo Yo no tendría eso Pero bueno Hay gente que Tal vez sí Quiere tener su acuario Y Plantas y peces de plástico Pero no sé No sé qué decir Me quedé Me dejaste mudo No sé Ahora Si va a ser Todo artificial Difícilmente Vas a tener algas Yo te diría Lo mínimo En dispensar Un poco de limpieza Pasarle guata O perlón A los vidrios Poner poca luz No hace falta Que haya tanta luz No sé Estoy dando consejo De cómo mantener Un acuario Con peces Y plantas de plástico Nunca pensé Que iba a llegar a esto Qué exacto Muy bien Los amigos que me siguen En el canal Desde el principio Ya hace más de dos años Saben que Yo no me gusta Burlarme las personas Ni ser irónico Ni nada por el estilo Pero bueno Este me causó Muchas gracias Perdón Muy bien Así que hasta acá Fue el video Gracias por verlo Les prometo No les prometo nada Espero poder seguir Con Los viernes Ahí Tiki 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 Subiendo video Todos los viernes Como lo venía haciendo antes Pero la finca Lleva mucho Tiempo El campo Lleva mucho trabajo Y bueno Se me está complicando Bueno amigos Muchas gracias Chau